Fichajes de Athletic desde la temporada 11-12, si no me equivoco, hasta la actual, desde Ander Herrera hasta Picharromán. Y tenemos, vamos a calificarlos, ¿pichajes o plantilla? Empezamos con fichajes, ¿no? Vale, fichajes, fichajes. La plantilla para el final. Venga. Tenemos brutal, bueno, aceptable, malo o decepción. Y aquí hay 22, si no me equivoco, jugadores. Entonces, empezamos con Ander Herrera. En el chat también podéis participar. Vale, decirme los nombres porque no voy a estar todo el rato con el móvil, tío. Estoy muy incómodo. Sí, antes de entrar. A ver si me quedo con las categorías, ¿vale? Vale. Bueno, pues Ander Herrera... A ver, llegó por 7 millones, que fue un poco caro en ese entonces, pero yo creo que encima con la venta de 40 millones amortizó todo. Amortizó todo porque jugó aquí increíble. La verdad, yo creo que es mi jugador favorito del Athletic. En plan, de nunca. O sea, de siempre. El que más me ha gustado. Yo ese también lo tengo claro. Yo abruta al 100%. Sí, sí, sí. Sí que es verdad que nos dio bastante. ¿Cuánto es yo que costó? 7. 7 millones. No tengo el precio de cada uno, la verdad. O sea, espero que vosotros lo tengáis. Sí, yo estoy de acuerdo. No, una locura, hermano. Un fichaje... Lo de Ander Herrera en el campo, tío, era un espectáculo. Era buenísimo. Era buenísimo. Pero bueno, se marchó. Se marchó y no va a volver. Porque, ¿os acordáis cuando subió a Instagram una noticia de un periódico que decía que iba a volver al Athletic? Y el pago poniendo, no, esto es mentira. No sé qué, dejad de inventar. Sí, me suena, sí. Bueno. Que vuelva Ander Herrera, tío. Que vuelva, por favor. Bueno, el próximo os toca a vosotros. Necesito nombres, tío. Isma López. Vale. Dale, dale. No he acordado de verle jugar. O sea, lo siento. Isma López tenía una zurdita de oro, tío. Se le dieron pocas oportunidades al Athletic. Entonces, al final le echamos. Y luego en el Sporting hizo bastante carrera. Luego ya se fue al Tenerife y al extranjero. Pero en el Sporting le tienen bastante cariño porque fue uno de los jugadores que propició el ascenso en 2015 a Primera División con el Sporting. Para mí ha hecho buena carrera en Primera División, pero en el Athletic pues no ha hecho gran cosa. Yo diría que, no sé si excepcionante, pero... En malo yo lo metería. En malo, sí. Porque tampoco había muchas expectativas. Eso, vino desde el Lugo, creo, si no me equivoco. Las expectativas tampoco eran muy altas, pero no se le dieron oportunidades. A mí es un jugador que me gustaba, pero soy yo de malo, no lo pasaba. Muy buena zurda, muy buena zurda. Si no me equivoco, estuvo, se fue y volvió, ¿verdad? Creo que sí, era canterano. Y luego se fue y lo volvimos a traer y no... Muchos casos así en esta tier, ¿liste? De ser carteranos, irse y luego volver. He leído, buscando fotos del jugador, que como que estaba seguro de que quería volver a Athletic y no sé qué, pero bueno. Vale. Gran zurda, gran zurda. Pasamos a un jugador que, la verdad, era bastante bueno en la Athletic, a dicha duro, y no sé qué opináis de sus regales a la Athletic. Un tío solo ahí arriba tenía que tener. Destacable. Brutal, brutal. Pero a ver, si queréis también opinamos sobre su fichaje la segunda vez. O sea, sabéis que no, que ha estado tres veces en el Athletic, pues podemos opinar sobre su segunda etapa también. En plan, englobar todos los fichajes de Aduriz por el Athletic en uno. Porque si es verdad que su segunda etapa aquí, no es que jugara mal, de hecho metió goles, pero primero era suplente de Llorente y segundo se le vendió rápido para hacer caja. Entonces, no sé, igual haciendo balance de las dos seguiría estando en brutal, pero le bajaría un poco su segunda etapa aquí. Brutal. O sea, es Aduriz, leyenda. Brutal. No voy a hacerla, pero se le podía hacer una categoría a él solito. Sí, sí, sí. La verdad, buen hombre. Por cierto, mirando aquí estadísticas de Isma López, metió dos goles en el primer equipo, en una temporada. Es que no está nada mal. En Liga, supongo. En Europa League. ¿En serio? Sí. En la 12-13, ¿no? O en la 11-12. Sí, 12-13. 12-13 y luego ya le echamos, pero vamos, que al final Isma López era suplente a Urteneche y al final el que tenía mejor carrera es Isma López. Pero bueno, cosas del destino. Vale, pues pasamos a Yago Herreraín Buizán. Buah, yo banqué mucho su fichaje no porque lo hubiese visto jugar, sino porque venía el Atlético. Y como tenía nombre, me hizo gracia el fichaje. Y cuando jugaba y así me hacía ilusión porque estaba un poco hasta las narices, no de Gorka y Rezov, pero sí es verdad que llevábamos 10 años con el mismo portero y me apetecía ver cambiar, tío. Como cuando estaba Raúl, ¿os acordáis de Raúl? Sí, claro. El segundo portero. Me gustaba cuando jugaba, tío, Raúl. Y bueno, Herreraín, sí es verdad que llegó y jugó solo la Copa, luego fue ampliando el rango a Europa League y se fue ya jugando la Liga. Y sí es verdad que cuando tuvo ya más partidos en Atleti se le vieron bastante las carencias, pero cuando sus primeras temporadas, cuando jugaba menos y era más residual, yo la verdad que lo veía bastante bien. Para mí ha sido un buen fichaje porque vino gratis. Yo lo metí en aceptable. En bueno no, visto lo que hay de por arriba. Si yo me he hecho mi propia tier lista aquí, yo le metí en aceptable. A ver, pero es que, ¿cómo era? A ver, me he apuntado un momento. ¿Cómo eran las categorías, tío? Es que no quiero mirar... Brutal, brutal, bueno, aceptable, malo y decepcionante. Este que te lo había preparado, Ñego. Vale, aceptable. Me parece aceptable. Yo aceptable también. Para mí también. Más de 100 partidos. Y tal, los dos últimos años estos, desde todas las movidas y tal, y para mí el rendimiento que dio en el Atleti fue bastante aceptable, vamos. Sí, además jugaba Europa, jugaba la Copa. Sí, pero acabamos todos un poco hasta las narices de su temporada, ¿no? Con Ziganda creo que fue la que jugó todo. O con Garitano, la primera. No sé cuál de las dos fue. Pero bueno, si es verdad que no tuvo una buena temporada. La primera vez que tuvo oportunidad en el Atleti, de verdad, no jugó bien. Vale, pues lo metemos en aceptable. En aceptable, sí. Misma temporada, Miquel Valenciaga. Yo Valenciaga también lo metí en la misma, en aceptable. No, no, no. Ha jugado mucho más y tal, ya es un jugador que siempre ha cumplido. Nunca ha dado un nivel más, ni ha dado un nivel que esperarías en un jugador del Atleti. Pero yo para mí es tan aceptable. Siempre ha cumplido cada vez que ha jugado. Sí, es verdad que este último año ya está bastante peor, pero yo de aceptable no lo bajaba. Para mí, sin ninguna duda, es un fichaje bueno, tío. Al final vino por 500.000 euros, que no es nada. Y ha estado una década en el Atleti siendo titular. En uno de los mejores Atleti de los últimos años. Ha sido el que ha estado jugando siempre, hasta que vino Yuri. Pero para mí siempre se le criticaba y tampoco ha cantado tanto. Siempre ha cumplido. Sí, siempre ha cumplido. Y era un seguro de vida para Valverde, para todos los que pasaban por aquí. Luego ya vino Yuri y Yuri es a otro nivel. Pero para mí es un buen fichaje, sin duda. Y se están viendo las carencias estas dos temporadas, pero estoy de acuerdo. Para mí también es un buen fichaje. Siempre ha estado ahí al final. Joder, ya cumpliría los 400 partidos en Atleti, tío. Si un jugador que ha jugado casi 400 partidos en Atleti es un fichaje aceptable, paga, vámonos. Yo es que tengo, o sea, yo tal y como he hecho la Tierly, los jugadores que he metido en bueno me parecen bastante mejores fichajes que este. Por eso lo he metido en aceptable. Pero porque está enfralorado, Valenciaga. No porque sea un fichaje aceptable. Para mí está enfralorado. Es que lo piensas y dices, fue lateral izquierdo titular de la primera Supercopa. Fue lateral izquierdo titular del equipo que llegó a Champions. Y si empiezas a mirar así, es que al final te van saliendo temporadas y temporadas, partidos y partidos, y el tío lo ha jugado todo. Sí. Vamos a comentar. Lo metemos en buen fichaje. Vale. Vale. Pues el próximo hombre es Xavier Echeita. Xavier Echeita, ¿dónde está ahora? Eibar. Eibar, es verdad. Sí. Eso es. Buah. Me acuerdo de Echeita que llegó con mucho hype. Sí. No, primero a Huesca, luego al Getafe. Llegó con mucho hype Echeita porque en el Eche jugó muy bien. Y en su primera temporada en Atleti, la 13-14, no jugó nada. No, apenas jugó. Luego, la siguiente temporada, la 14-15, Echeita juega bastante. Y a partir de ahí, hasta que se va, tiene bastantes partidos y bastantes minutos. De hecho, llega a ser convocado con la selección española. Llega a jugar en una de estas del bosque, que de repente le daban cosas del bosque raras. Pero como cuando convocas a San José, ¿no? Bueno, pero a San José le convocó en el tiempo. A Echeita le convocó una vez y ya está. Compartió contra Inglaterra, me acuerdo. Bueno, al final, un buen central hizo carrerilla en Atleti. Tampoco hizo una gran carrera. Más de 100 partidos. Y para mí ese fichaje, este sí me parece aceptable. Aceptable. No, no. No me parece bueno. Yo aceptable también. Luego, al final, se le empezaron a ver un poco las carencias. Como está pasando con Valenciaga. Pues nada, se marchó y ya. No. No creo que fueran carencias, sino que yo creo que llegó ya tarde a Atleti. Llegó ya casi con 25, 26 años. Y a partir de 30, o de los años 30, o sea, de que tuviera 30 años, fue bajando el rendimiento. Pero no me parece un central malo, ni mucho menos. No. Bueno, estamos de acuerdo. Por el chat también podéis participar. Y el siguiente es Mikel Rico Moreno. Yo lo tengo en bueno. Muy de más a menos, ¿eh? Lo de este jugador en Atleti. Eso, la primera, dos primeras temporadas que hizo Rico cuando llegó. Una locura. Una locura. Y luego se fue apagando. A ver, si es verdad que de Mikel Rico, talento como tal no tenía. Era trabajo. Era puro trabajo. Era puro trabajo, pero al final es de estos jugadores de los que al final son necesarios, pero si no tienen un nivel o una calidad muy grande, al final te acaban limitando. ¿Sabes? No sé si me explico. Al final Mikel Rico marcaba un poco el techo del equipo, porque no tenía esa calidad diferencial, como podía tener Anderrera, por ejemplo. Entonces, no sé, me parece un fichaje que rindió bastante las primeras temporadas, pero se fue apagando y no sé si le da para ser buen fichaje. No sé si le da. Yo no le he metido un bueno. Yo es que esos dos primeros años... Es que mete siete goles en su primera temporada, la 13-14. Es una locura, ¿eh? Claro, va a ser el estadio de puta madre. Pero claro, no es un jugador que... Es un jugador que se lo dejaba todo, pero es lo que digo. Al final su calidad era limitada. No era un jugador de estos que te llevan al siguiente nivel. Entonces, no sé. No sé. Yo estoy entre bueno y aceptable también. Que le digan por el chat, tío. Bueno o aceptable, pero es que no... Es que está muy... Está muy in the middle, tío. Entre Valenciaga y Erredín y Echeita. Yo es que entre... Eso tal y como lo estamos puesto, entre nivel Valenciaga, nivel Erredín y Echeita, también nivel Valenciaga el fichaje. Pues podría ser. No sé. A ver, trayectoria de Miquel Rico en el Atleti. Ha jugado 176 partidos, 13 goles, tengo asistencias. 13 goles en 176 partidos están muy bien. Pero claro, juega muchísimo y muy bien la 13-14, la 14-15. Y luego ya está desde la 15-16 hasta la 18-19 siendo más un lastre que algo beneficioso para el equipo. Entonces, claro, al final es mucho intervalo de tiempo y es de esto que se decían vacas sagradas fuera. Pues Miquel Rico era una de estas vacas sagradas, que estuvo al final cuatro años de más en el Atleti. Que sí, tuvo lesiones, tuvo mala suerte y tal, pero se alargó mucho su tiempo en el Atleti. Luego en el Huesca el tío jugó muy bien, o sea, está jugando muy bien, pero claro. No sé, se alargó demasiado el chicle. No sé. Bueno, pues mételo en aceptable, va. Sí. Es que por chance dicen, voy aceptable, así que... Por eso. Vale, pues seguimos, si no me equivoco, con la temporada. Bueno, aceptable el primero y ya está. Pero luego los podemos ordenar, eso es. Vale, seguimos la misma temporada, correcto. Beñate e Echeverría. Bueno. A ver, a ver, a ver. Tenemos muchos casos que tuvieron un momento de brillar, sobre todo al principio, y luego se fueron un poco apagando. Beñate jugó muchos partidos. Sí, sí. Y ha metido goles. Por eso. Pero es que se pagaron 12 millones por él, es que se pensaba que iba a ser, tío, una locura. Es que venía del Betis y era el puto amo en el Betis. Casi jugó al Mundial. Casi jugó al Mundial con el Betis, tú. ¿El Mundial con el Betis? No, o sea, casi jugó en el Mundial estando en el Betis. O sea, que casi jugó un poco estando en el Betis. Es que fue un jugador tan diferente en el Betis y en el Atleti que yo creo que decepcionó un poco. Yo lo metía en bueno. Yo creo que es también bueno. Pero luego comparas el rendimiento, por ejemplo, de Beñate en el Atleti con el de Mikel Recon en el Atleti y es muy parecido. Y uno vino con unas expectativas del Copón y otro no. Y encima uno vino pagando 12 millones y el otro creo que fueron tres. No sé, no sé. No sé. Un grandísimo jugador, Beñate Echeverría. A mí me encantaba. Pero yo creo que no alcanzó las expectativas. Tiró a las faltas, vamos. La última creo que fue la de la Alaves en Sabamés. Mira, yo te diría que aceptable. No solo por el rendimiento en sí, sino por lo que se pagó y las expectativas que había en él. La verdad. Estamos entre bueno y aceptable otra vez. Yo, más aceptable, tío. Porque al final los que hemos puesto en bueno son jugadores. Bueno, de momento Valenciaga. ¿Has puesto a Valenciaga? Sí, bueno. Es que Valenciaga llegó casi gratis y al final ha hecho una carrera en el Atleti sin titular. Casi 10 años. A mí no puedes poner al mismo nivel el fichaje de Beñate o el fichaje de Herrera. Beñate ha sido titular cuatro años en el Atleti, habiendo pagado 12 millones con unas expectativas del Copón que nunca ha llegado a cumplir. Pues claro, ahí la balanza pesa mucho. Por muy bueno que fuera Beñate y por muy superior en cuanto a nivel de fútbol que fuera de Valenciaga, luego para las trayectorias y la de Beñate se queda mucha más corta que la de Valenciaga. Está más en el nivel de los herrerines, Cheita y Miguel Rico que en el de Valenciaga, para mí. Y no hablo de calidad futbolística, hablo de trayectoria. De calidad futbolística podría ir al primero si quiere, pero de trayectoria en el Atleti... Tengo dudas también. En fin aún no hay. Estoy en términos aceptables también. No sé, no sé, mucha calidad, pero lo que dice Iñigo también. También hay que valorar eso, que Valenciaga, por ejemplo, llegó casi gratis y Beñat son 12 millones. No sé, no sé qué hacer. Venga, que digan por el chat. Y no vale... No, no vamos a ser como la UPV, no vamos a regalar notas. ¿Pero estás seguro? Sí, no vamos a regalar notas, tío. ¿Marquel? Sí. Vale, vale, pues sí, mételo ahí. Venga. ¿Siguiente? Siguiente es Quique Sola, el de los vinos. Yo no lo tengo claro. ¿Y a Quique? Yo, para mí es decepcionante. Vino como un delantero que iba a meter goles. Se pagó una pasta. Y casi no sé si metía al pocos, vamos, no metía a alguno, pero... De todas maneras... A ver, lo de Urrutia con este fichaje fue una de sus mayores cagadas, por así decirlo. Pagar 4 millones. Que después viene alguna más también, qué ojo, eh. Sí, pero pagar 4 millones. Por un tío que metió 7 goles en Osasuna en una temporada... Pues es demasiado, demasiado. Pues es que... También ¿a dónde íbamos pagando eso por Quique Sola? Que tenía ya 26 años, creo, o 24. Nada, las lesiones no le ayudaron, pero... Pero nunca rindió como se esperaba, nunca rindió. Que es un poco extraño, ¿no? Además... Lo tenemos ahí con la camiseta de Ciganda, que creo que fue su última temporada. Y jugó de capitán un partido. Justo la de la foto. Justo la de la foto. ¿Ah, sí? Contra el Baracaldo en la CSR, un partido amistoso. Ah, joder, un amistoso. Bueno, pero ha sido capitán de Atleti, eh. Nah, decepción. Nah, ahí no pasa. Creo que sí, ¿no? Otro caso... Siguiente. El de Borja, Viguera. Al mismo sitio. A ver, la mano. Vamos a poner... Me lo crucé en Valencia el otro día. Vamos a poner en perspectiva... Mira... Que por Quique Sola se pagaron 4 millones y por Viguera solo 1. Da igual. O sea, hay diferencia. Y luego... Voy a mirar estadísticas de los dos. Viguera en Atleti, 45 partidos, 4 goles. Es decir, 45 partidos, aunque estuvo dos temporadas, 45 partidos son números de una temporada natural. 45 partidos, 4 goles. Y... ¿Quique Sola? 27 partidos en 5 temporadas, 5 goles. A ver. Es que son casos extraños, tío. Sí, es verdad que Quique Sola ha metido un gol más que Viguera, pero es que Quique Sola ha estado 5 temporadas en Atleti. Y ha jugado 27 partidos. Y ha jugado 27 partidos. Es que... Es una locura, eh. Pero no, si era un jugador que venía con cartel, venía de meter en segunda, de ser pichichi, meternos 4 goles. Al mismo hueco, eh. Decepcionante, van juntos. Para mí van juntos. Sí, eso creo que no hay duda. ¿Pero cuál es más decepción de los dos? Sola. Porque se pagó más. Para mí Viguera. Porque sí es verdad que se pagó más por Quique Sola, pero fue porque Osasuna nos engañó. Pero había más expectativas. Había más expectativas con Viguera que con Quique Sola. Porque Viguera venía de meter 30 goles en segunda. Quique Sola venía de meter 7 en primera. Es diferente. ¿De dónde vino Viguera? ¿De la Alaves? Otro que nos estafaron, si es que. Y luego tenemos a Eneko Bóveda. Aceptable para mí. O ese jugador que llegó, no sé por cuánto llegó, pero no llegó por mucho y jugó... Hubo un año que jugó bastantes partidos de central. Yo me acuerdo. A 16-17. Esa. La última de Valverde, ¿no? No sé. Es que a mí Bóveda jugó más en Atleti por circunstancias que por calidad. Me parecía un gran jugador. Eneko Bóveda. Quiero ver por cuánto llegó, pero si llegó gratis o llegó por muy poco. Llegó libre. Pues eso. Llegó libre y al final hizo tres temporadas en el Atleti con 71 partidos. Bueno. ¿Aceptable? Yo para mí aceptable, pero vamos, un cinco pelado. No muy destacado esto. Cinco pelado, no muy más. No más, tío. Tampoco malo, pero... Vale. Seguimos. Es que hay aquí unos casos. Este, Eraso. Javier Eraso. Me da mucha rabia este caso a mí, ¿eh? Malo, malo, malo. Eraso, mal fichaje. Para mí es aceptable y porque no se le dieron más minutos, porque justo llegó Raúl García. Pero ese principio de temporada que hubo previa de Europa League y tal, que Raúl García no estaba, para mí... O sea, me pareció un fichajazo de locos. Lo único que ya luego no tuvo minutos y ya para mí no pasa el aceptable, pero... A ver, si es verdad que metió cinco goles en 32 partidos, que para ser un media punta, medio centro, es una locura para Atleti. O sea, está muy bien. Sí, cinco goles de puta madre. Y luego en Leganés ha hecho su carrera, con más o menos minutos, pero... Pero no sé, es un fichaje que... Había expectativas en él y al final se dejó un poco fríos a todos. Y es verdad que la llegada de Raúl García tiene mucho que ver con su rendimiento. Es que la llegada de Raúl le eclipsó. Pero a ver, le eclipsó. Sí. Pasó de ser titular, jugó de titular nada más llegar todo. Llegó Raúl y eso ya fue suplente de jugar de 10 minutos. Aceptable, pero me estoy cansando de la categoría de aceptable. Sí. Compramos aceptable. A ver, no. El siguiente lo vas a meter en otra. Hay que mojarse. Es un fichaje malo. O sea... Para mí no. No va a ver el vídeo, hay que mojarse. Y Urrutia tampoco. Para mí es aceptable. Yo lo tengo claro. Bueno, vale. Le dejamos en aceptable y el siguiente ya malo, ¿vale? Venga. Elustondo. Malo. Malo. Decepción. La verdad, me hace mucha ilusión el cariño que le guarda Atleti. Porque siempre sube tweets rollo para Atleti y habiendo jugado 30 partidos en dos temporadas. Y habiendo sido canterano en la Real y habiendo jugado en la Real toda la vida. Me hace ilusión. Me hace ilusión. Pero vamos, que no... Juego muy bien. Juego muy bien. Metió doblete contra el Celina en la fase previa de la Europa League. O sea, que hizo que pasáramos contra el Celina. No sé si es lo vaco. Eso me acuerdo yo también. Sí. Que fue el que metió el gol que nos hizo clasificarnos. Pero vamos, que... Pero no hizo una buena carrera en el Atleti. Malo. Quizá malo. Sí, malo. Malo. Tampoco decepción porque no... Es que además un fichaje que no venía a cuento, tío. O sea, no... Sin más. Mal fichaje. Pues empezamos con las joyitas. Raúl García. Brutal. Me hace falta opinar. Me hace falta opinar. El principio de Raúl. El principio y hasta hace dos temporadas, tío. Eso sí, sí. Sí, por eso que sigue quitando eso. Este último año, los últimos dos años. Una locura. Raúl, no hay ninguna duda. Raúl García, una locura. Un puto monstruo. Otra cosa es ya que es un debate de actualidad. Que hablemos cómo está hoy en día Raúl García. Eso no lo vamos a hablar. Eso está para debate. Pero... Pero vamos. Fichajón. Creo que tampoco hay nada que decir en el siguiente. Íñigo Martínez. Brutal. Después de Aduriz, para mí el mejor de la lista. Ahí, ahí, con Raúl y Herrera. A ver, ¿eh? Está rindiendo como un jugador que se han pagado por el 32 millones. Está rindiendo como un jugador por el que podrías haber pagado 60. Está siendo una locura. De hecho, está mejorando sin duda el rendimiento de Laporte en Atleti. Pues eso. A Laporte le vendes por 80 y este lo compras por 32. Es un fichajazo. Pero claro, a ver. Que no es lo mismo que llegue alguien gratis, a que llegue por 32 millones. Pero no sé cuándo volveremos a celebrar un fichaje de ese calibre. Lo que significa que significó ese fichaje. Para mí, obviamente, es el fichaje. Ese fichaje yo lo celebré como título. No me escondo. Yo también. Yo lo cesareo... Me acuerdo la mañana siguiente estar dibujando a Íñigo Martínez en una clase. Que me pille la profesora. En plan, delante de toda la clase, la profesora poniéndome a parir de joputa para arriba. Pero yo todo feliz, tío. Con mi dibujo de Íñigo Martínez, tío. Increíble. En enero fue, 2017, 2018. Yo, en clase, en YouTube, viendo la presentación, el entrenamiento ese, el primero... Qué locura. Ese fichaje paró, paró el mundo. Nos la subió a todos. Otro rollo, eh. Nada, cuando salió el bombazo, tío, de que podía pasar, yo digo, esto no puede ser. Nada. Sí, además, obviamente, estaba rayado, ¿no? Se te ha caído ir Laporte, por mucho que pasaran 80 millones, que era uno de tus mejores jugadores. Y llega Íñigo y fue como... Buah. Nada, qué locura. Y luego la presentación, eso ya unas risas, tío. El cabrón poniendo unas excusas para no decir que era el dinero. Diciendo, no, es que vengo un equipo que no se conforma con pelear en mitad de tabla, tal. Sí, la verdad que esa frase ha quedado marcada a mucha gente. Cuando le doblábamos el sueldo, ¿sabes? Que la realidad es que, obviamente, Íñigo Martínez luego habrá desarrollado el amor para Atleti que quiera. O sea, será ahora más de Atleti que nadie. Pero hay que reconocer que el tío vino por dinero. Obviamente. O sea, y ya está. Pero vamos, que vengan todos por dinero, ¿eh? Si van a dar este rendimiento. No, hombre. Otro caso que vino de la Real, Yuri Berchiche. Bueno, del PSG, pero sí. Bueno, es verdad. Jugaba antes en la... Va en brutal también. El cambio de tener a Valenciaga, tener a Yuri, macho. Qué locura, ¿eh? Es que ese año, en 2018, parecíamos el PSG, tío. Sí, sí, sí. Cuatro o cinco. Es que además el de Yuri ya era en plan, bueno, hemos pagado 25 millones, pero tan tranqui, ¿sabes? En plan, cinco pichajes. En plan, sin más. Pagamos una locura. También vino Kappa ese año. Nada, increíble. Nada. Ese año, Fabricio Romano tendría que haber seguido la colega de Atleti. O sea, qué locura. Yuri en brutal. La primera temporada fue espectacular, junto con la de Kappa, que es el siguiente jugador. Sí, pero yo, un papel de opinión con Yuri, ¿eh? Es la mejor lateral izquierda que he visto en mi vida en el Atleti. Pero al final, pagamos 25 millones por él. Y de momento lleva cuatro temporadas en el Atleti, dos temporadas muy buenas y dos lesionados, ¿eh? No sé ya, ¿eh? Nada, aún así para mí es tan brutal. Otro pichaje que me lo has subido muchísimo. ¿Cuál? El de Yuri. Ah, vale, vale. Pensaba que estás pasando al siguiente, perdona. Me acuerdo de hacer un edit de mierda con mi cuenta antigua de Instagram de Atleti, con el móvil, poniendo la cara de Yuri en uno de Atleti. Sí, como cuando sonaba el rumor. Yo para mí es tan brutal, sin duda, vamos. Qué locura. Bueno, para mí no es tan brutal como los que están en brutal, ¿eh? No es tan brutal como los que están en brutal. No es tanto, pero sí merece estar ahí. Un pequeño escalón más abajo, pero... Mira, yo lo pondría en bueno, tío, a Yuri. Nada, nada. ¿Cómo vas a meterle a Yuri a la altura de Valenciaga? Te lo explico rápido. Por Valenciaga se pagan 500.000 euros. No da igual el dinero, Íñigo. Por Yuri, 25 millones. Yuri lleva cuatro temporadas en el Atleti, dos años buenos. Valenciaga lleva ocho temporadas en el Atleti, no todos los años buenos, pero sin el titular. Indiscutible. Por trayectoria, de momento Valenciaga tiene mejor trayectoria que Yuri en el Atleti. Luego, que te haga más calidad Yuri que Valenciaga, no te lo voy a negar. Que sea infinitamente mejor Yuri que Valenciaga, no te lo voy a negar. Pero estamos comparando trayectorias, precios y expectativas. Y de momento Yuri, para mí, no está en ese tier de brutal. Está más con Valenciaga y con el resto. Para mí es brutal. Te puedo comprar cositas de lo que has dicho, pero... Es que fue increíble, ¿verdad? Ander Kappa, fichaje también de misma temporada, que rindió también la primera temporada, me acuerdo, espectacular. No, pero... Lateral derecho... Para mí es tan bueno. Para mí también. ¿Pero qué coño hicimos con la Ander Kappa? Pagamos 3 millones y lo tuvimos un año en el Eibar por la cara. Pagando 3 millones. Eso es. No entiendo nada. ¿Por qué no vino un año antes? Pero yo esa estrategia no la entendí para nada, tío. Para nada. A nivel empresarial es una locura hacer eso. O sea, ¿cómo puedes pagar 3 millones por un efectivo que no vas a tener hasta el año que viene? Cuando te puedes rendir ese primer momento. No sé, tío. Atleti. Luego, si es verdad que ha jugado la 18-19, 19-20, 20-21 muy bien en Atleti. La situación que está viviendo ahora, bueno. A mí yo ya me he perdido hace tiempo lo que está pasando. Esperemos que la renovemos, porque es un muy buen jugador. Pero es un fichaje de momento bueno, ¿no? Bueno, esos 3 millones, 3 temporadas... Para mí es tan bueno. A millón por temporada está rentando. Sí, para mí sí. A mí la temporada que llegó me gustó muchísimo. Y la siguiente también. Y ha metido goles importantes, ¿eh? Le recuerdo uno contra el Levante en el último minuto. Otro también en el último minuto. Le dio el pase a Duriz para su chilena contra el Barça. Bueno, sí. La aportación de ese pase justo... El pase ahí lo es menos, pero bueno. Sí, pero es que hizo lo mismo unas jornadas más adelante contra el Real para darle el pase a Williams. Un gol bastante similar por la definición. Yo también, en bueno. Buen jugador, buen jugador under capa, ¿eh? Igual que al próximo, que yo también lo metía en bueno, que es Dani García. Dani García. Yo a bueno también. Me parece un fichaje infravalorado. Cuando llegó, rindió que te cagas en los primeros partidos. Me sorprendió muchísimo. Ha tenido sus altibajos y tal, pero para mí es un fichajeazo. Para mí es bueno. Para mí es aceptable. Vino libre y está cumpliendo con las expectativas que se generó. Sin más. Aceptable. Estás metiendo en aceptable a la misma altura que a Bóveda o a Eraso. Es que lo de Bóveda y Eraso, yo ya he dicho que no me parecía que estaban en ese nivel. Para mí estaba en el nivel Dani García de Mikel Rico, que es aceptable. Para mí es bueno. Por el chat no dicen aceptable. ¿Cómo va a ser aceptable? Bueno. Sí. Aceptable. Bueno. Para mí es aceptable. A mí se me subió muchísimo en los primeros partidos. Os lo digo. Lo voy a jugar y digo, vamos. Ya he tenido esos altibajos, pero mira, ahí está casi siempre titular. Nada bueno. Uy, el siguiente, el que viene ahora. Sí, otro que no va a estar muy arriba, Ibai Gómez, en su regreso a Athletic. Defeccionante y el último. Es que a mí es el peor partidos de la lista. Cuatro millonacos se pagaron en el ABS. ¿Qué ilusión? Eso, lo que parecía que iba a ser la ilusión que nos hizo y lo que ha acabado siendo. ¿Cuatro por un canterano? ¿Cuatro millonacos por un canterano? Madre mía, la peor gestión que he visto en mi vida. A mí, el excepcionante y el último de la lista. O sea, el plan el peor. Lo de Ibai Gómez da para vídeo, eh. Lo de comentar qué le pasó, eh. Da para vídeo, tú. Qué locura, eh. Es que... Joder, se esperaba con muchísima ilusión, porque tuvo una primera etapa muy buena. A la vez no fue tan buena, pero tampoco fue mala. Y las oportunidades que tuvo, pues no rendió. Mira, a Ibai hay que reconocerle por vida que dejó un Alaves en Champions, siendo probablemente él el mejor jugador por un Atleti en descenso, eh. Pero aún así... Yo creo que... Ibai tiene culpa, es lo que le pasó en el Atleti, pero principalmente hay que mirar a Garitano. También. Garitano se lo cargó, sin duda. Bueno... Ahora que hablas de Garitano, podemos hacer un tier list también de entrenadores en algún momento. Ojo, eh. Que tenemos mucho para hablar ahí también. Ojo. Bueno, pues metemos ahí, ahí abajo. Y pasamos al mejor nombre de la lista, Kenan Codro. Para mí Codro no se puede meter en decepcionante, porque lo jugó, lo hizo bien, pero es un jugador que para mí no tenía nivel de Atleti. Para mí es malo. Lo de Kenan Codro es igual que lo de De Jong en el Barça, tío. Más extraño fue esto. Calcao, calcao. Fichaje rarísimo, que al principio la gente flipa, sale y no hace nada, pero va pillando confianza, empieza a meter goles, se gana el cariño del público, por muy poco que juegue. Sí, es que... Eso es el partido contra el Sosuna y contra el Atlético de Madrid. Para dar... Al final... Al final son fichajes malos, porque son fichajes que no tienen que hacerse, pero bueno, tampoco son decepcionantes. No es una decepción, pero bueno... A mí me parece un mal fichaje, porque se pagó un millón por un delantero que claramente no iba a jugar cuando teníamos a los Vía Libre y incluso a Duritz en ese momento, que iba a cortar progresiones. Yo creo que fue más un fichaje para... Porque justo fue en invierno, cuando llegó la directiva. Fue un plan más fumadón de mira, llegamos y hacemos fichajes que algo de verdad interesante. Para mí iba malo. Fue como de un día para otro. Me acuerdo ver la foto ahí con el Copenhague, puede ser. Sí. Con quien Torriquena ponía. Ni idea, nadie sabía quién era. Se hablaba mucho de Llorente, tío. Eso fue el último día de mercado, uno de los últimos días de mercado. Se supone que iba a llegar alguien y todo el mundo esperaba, obvio, Llorente o Jai Martínez. Que también Jai Martínez sonó ese invierno. Y de repente apareció que en Ancódore y para todos fue como quién es este. Bosnio, ¿eh? Y además, el comunicado del club del fichaje creo que es el peor comunicado que se ha hecho en la vida de un fichaje. Tenéis que verlo, ¿eh? No me acuerdo. Tenéis que buscarlo luego y tenéis que ver ese comunicado, ¿eh? O sea, ese tweet donde anunciamos el fichaje. Creo que es probablemente peor que los comunicados oficiales del Madrid. Sin duda. Pero, ¿qué pasó, pues? Te lo busco en un segundo. Joder. Primero, en plan, que la gente se echó encima al tweet. Y segundo, que creo que era un edit cutre. Una burrada, tío. Y aquí está. Yo lo tengo aquí delante. Esa es una imagen en blanco y negro del Copenhague que se le ve a él el color y al rival. Madre de Dios. Aquí está. No se va a enfocar, pero bueno, ahí está. Madre mía. Y luego te vas buscando quién era Kenan. Y no pusieron nada. Aunque Torre Kenan, el hashtag. Y ya. La verdad es que... Y gente no quejándose, sino rayada en las respuestas. Mira, voy a meter una crítica. La verdad es que el departamento de comunicación de Atleti se tendría que preguntar seriamente cómo un equipo como el Betis te triplica en interacciones todos los años. La verdad es que... Es que el Betis no sé. Es un caso raro. No estoy menospreciando el Betis, pero estoy diciendo que el Atleti con el tirón que tiene en Vizcaya y en toda España, cómo las redes sociales, vamos a ser sinceros, están tan muertas. Porque hacen... Son muy cutres, la verdad. Pueden hacer muchas cosas. Eso es otro debate. Apúntalo una vez. Otro debate. Cómo las redes sociales de Atleti pueden ser tan pochas, tío. Es que hacen el contenido más básico y luego lo que escriben por Twitter es muy simple. No es... No tienen nada. No hacen tweets carismáticos, tío. Hace un partidazo, yo qué sé, en Muniain y en vez de poner, tío, una frase guapa, lo que hacen es poner cuatro hashtags, dos emoticonos así y ponen mago en castellano y en euskera. Mago A. O sea, es una puta mierda. Sí. En fin. Otro lunes directo debatiendo sobre los CMs de Atleti. Y vamos, que los CMs como personas no tendrán ninguna culpa que hacen su trabajo. Las cosas son quién da esas instrucciones para que el Departamento de Comunicación de Atleti sea así. Y cada uno tendrá el mismo estilo. Igual habrá más sosos y menos sosos. Después de esto no vamos a trabajar en la vía en el Atleti, pero bueno. Y viene toda la pista. Ya está. Bueno, ¿dónde metemos? Yo lo metí en malo, a Kenan, ¿eh? Yo en malo también, sí. Bueno, Íñigo te toca, Alex Berenguer. Y en este no veo... Fue una discusión bastante guapa, ¿eh? Venga, Íñigo. A ver, para mí es un fichaje que todavía no se puede valorar porque, vamos, es que lleva dos temporadas. Pero si nos ciñéramos a cómo ha rendido desde que vino hasta ahora, es un fichaje entre bueno y brutal. Adiós. Básicamente, un jugador que fichas y en su primer año es el máximo goleador de Atleti en Liga, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Un jugador que no es ni delantero centro. Para mí, o sea, ¿qué más quieres? Y luego, sí es verdad que esta temporada está más flojo, pero realmente lo que se fichó fue el Berenguer de esta temporada, no el delantería. Entonces, para mí, es un muy buen fichaje. Muy buen fichaje. Para mí, es aceptable y con suerte. Fue un poco raro. Me acuerdo que sonaban, no sé si ya se anunció directamente en rumores, pero me acuerdo que hubo muchos del Torino que veía por Twitter como que celebraron y nos rayamos todos. Yo les entiendo. Dijeron menos mal. Pero venga, Markel, venga. No vayas aquí de Sibarita, tío. No vayas aquí de Sibarita que nos hemos comido cada extremo en Atleti. No, no, sí, teniendo lo que tenemos ahora, a mí Berenguer me parece un fichaje aceptable y ya. Pero, cabrón, un jugador que llega en su primer año es máximo goleador de Atleti. Sí, pero es raro, tío. Tampoco es, es que es muy raro, tío. Nos rayamos todos también con que fuese el máximo goleador. Quiero clips después del partido contra el Madrid. A ver cómo estabais. Venga. Nada, yo pedí perdón por increparle, pero no. Para mí no pasa aceptable. Ese gol al Madrid, el gol al Madrid le va a dar crédito para lo que queda esta temporada, que haga el ridículo y para la siguiente. Brutal no es, es buen fichaje, tío. Dale unos años y lo subimos, pero lleva uno y medio. Lo ponemos en aceptable. Buen fichaje, buen fichaje. Pero, por Dios. A ver, eres el máximo defensor de Berenguer. Entiendo qué digas eso. Y ahora, últimamente, me está gustando bastante más cómo está, la verdad. A mí no. ponen por el chat que si no llega a haber sido por Berenguer que seguiría jugando aquí Córdoba. Y yo no estoy de acuerdo, la verdad. Pero bueno, sin más. Mira, en el chat todo el mundo me está dando la razón. Es que, mira, es que no quiero volver a estar con vosotros, tío, en un directo. No, si tampoco es... Es que no tenéis ni idea. Quizás sea bueno, pero has empezado el discurso diciendo que todavía no se le puede valorar. Tal en unos años si lo subimos. Todavía no se le puede valorar como para ponerle en un brutal. Pero es un buen fichaje. Es un buen fichaje. Ya, mira, puede estar tres años más en Atleti sin hacer nada que ya ha amortizado en temporada y media casi los 12 millones. Venga, por favor. Has dicho que los de... ¿Has dicho alguna mentira? Sí, has dicho que los de Yuri no están amortizados hace 15 minutos y los de Berenguer. Pero es que, a ver, es que cómo se nota que haces periodismo. ¿Qué diferencia hay? Entre 12 millones y 24. Es que, a ver, vamos a ser sinceros. Dicho, cuatro temporadas de Yuri. Dos buenas, dos lesionados. Pues eso. ¿No? Berenguer lleva. Dos buenas y luego dos malas y ya amortizado. Temporada y media. La anterior buena. Esta mala. Si las dos siguientes son malas también no te salen las cuentas. Mira, es que, para que veas lo coherente que soy, he dicho, Yuri, dos temporadas buenas, las dos siguientes malas, y a mí me parecía un buen fichaje. Lo había puesto en bueno. Vosotros brutal, porque sois unos... Y luego, Berenguer está haciendo dos temporadas buenas y he dicho que puede hacer dos malas más y seguir siendo buen fichaje. Y encima, para la mitad de precio que Yuri. Así que, por favor, venga, Markel. Es una posición que no hacía falta tampoco hacer un fichaje para ver el último. Yo estoy en términos aceptable. Pero... un aceptable clarísimo. Tirando para aceptable. Pero yo le daría más tiempo. Es más, nos ponen por aquí que... ¿Quién jugaría? Para mí debería... Venga, me ponen por aquí. Por aquí están poniendo que todos... Aceptable sin duda, estoy leyendo. Estoy leyendo, aceptable sin duda. Venga, venga. No he sido yo. Venga. Aceptable sin duda, el último. Venga. Venga, tú. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué compañero. Espérate luego cuando lleguemos al tías desde la plantilla actual a donde le metes. Qué vergüenza. Yo estoy entre bueno y aceptable, la verdad. Una y haz lo que quieras. ¿Quién se va a dar más si lo pongo en el lado contrario? Mira, mira. Aquí... Ñego no te hace nada. No me hacen caso. Lo pongo en vuelo para que no se enfade. Ñego Córdoba. Lo pongo en vuelo para que no se enfade. Ah, ah. Ah, vale. Ñego Córdoba e infravalorado en Atleti. 100%. Venga, venga. Por favor, que Ñego Córdoba ha tenido tres temporadas de titular absoluto con Garitano. Normal. Y no ha metido... Y creo que ha metido dos goles. Y Berenguer en una, 12. Orgulloso defensor de Ñego Córdoba. Qué locura. Qué locura. No quiero enfadar a Ñego. Lo metería en bueno por él. ¿Quién toca ahora? Lo mete un bueno, Markel. Para que no se enfade. Sí, sí, sí. Mete un bueno. Y el último, Pecha Román. Pecha Román que acaba de llegar a tenado y que ha tenido pocos minutos. A ver, no es ni aceptable, ni bueno, ni brutal. Decepcionante no, porque no había expectativa. Es malo porque no tiene nivel para el primer equipo. Bueno, calma. No le hemos visto nada, Markel. Yo confío en Pecha Román. Yo confío porque además... Yo también, pero para mí ahora mismo no tiene nivel para él. Siempre es el quinto cambio y además le quiere reconvertir a pivote. Yo confío en Pecha Román. Sí es verdad que todavía está perdiendo la mayoría de sus duelos. Está perdiendo la mayoría de los duelos y eso es bastante cantoso, pero yo confío en Pecha Román. Pero claro, es que no encaja en ninguna las categorías para mí. Es que no encaja en ninguna. Me acaba de llegar. Yo creo que nos va a dejar bastantes cosas para ver. Yo estoy a muerte con él y tampoco es plan de ponerlo en bueno y mal. Bueno, bueno. Acaba de llegar. Es inaceptable. Diego, Diego, que rulen las capturas sobre Córdoba. Por favor. Por favor. Hay que exponer a Markel. Hay que exponer a este sinvergüenza. Markel está comentando por el chat en vez de decirlo. Porque hemos cambiado de jugador ya. Bueno, pues así queda nuestra tier list de fichajes. ¿Qué os parece? Bueno, podría estar mejor, pero bueno, tenemos aquí un colaborador que en fin.